Hola, este es el curso para Love Monster High Y tengo el cuarto de Golia Y de color Vamos con la cama de... bueno, este es un cuarto Para compartir con diferentes camas Aquí le puse encima esto Porque a Cleo le gusta el amarillo o el dorado Ya lo puse para deshabilizar el color su favorito Aquí está Cleo de Neely Y aquí tiene su tocador Donde se está maquillando Listo Si no pueden ver bien, déjale, voy a prender el foco Ya le puse unas lámparas Y listo Aquí tiene las cosas para maquillaje Y aquí, esto es una playa Que está en la playa Y bueno, aquí está Golia Jens, su habitación Está Golia Jens Como a ella le gusta el rojo, le puse rojo con negro Y están todas Y aquí están sus almohadas Está Golia Jens Y aquí está su casillero Dice Golia Jens Aquí es la diadema que yo hice Para Golia Jens Nefera Entonces además Mientras sus almohadas Esta es su cama Esta es la cama de Cleo de Neely Y bueno, esto es todo Espero que les haya gustado Y bueno, esto es todo